Buenas tardes. Al ser 24 de octubre, el país registra 1,262 casos nuevos de COVID-19, de los cuales 246 fueron diagnosticados por nexo epidemiológico y 1,016 por laboratorio, para un total de 103,088 casos confirmados. Se contabilizan 62,037 personas recuperadas, 504 personas se encuentran hospitalizadas, 201 de ellas en cuidados intensivos, con un rango de edad que va de 1 a 93 años. Para hoy se reportan 17 lamentables fallecimientos, 13 hombres y 4 mujeres, con un rango de edad que va de 47 a 88 años. En total se contabilizan 1,282 decesos relacionados con COVID-19, 430 adultos, 850 adultos mayores y 2 menores de edad. Muchas gracias.